Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vicuña al día Esta conversación es necesaria con nuestro alcalde ¿Cómo está, alcalde? Muy bien Más contento que hincha la chile, dicen por allá El dicho de ahora Así es, la chile logró ganar ¿Cómo ha andado, alcalde? ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy bien Es una semana agotadora, la verdad Harta cosa, harta, harta cosa, alcalde Y además cumpliendo compromisos Partamos con uno de los compromisos que usted habló acá Usted lo señaló para Cuando fue la charla De Fernando González En el colegio Antonio Vara Que habían unos chicos de cuarto básico Que se le acercaron Y le pidieron ahí algo de cosa Dijo, yo me comprometo a venir a hablar con usted Dentro de toda la agenda que usted tiene Bien complejo, en alta actividad Le cumplió esta semana, alcalde, a los muchachos El cuarto básico Sí, la verdad que era el cuarto año B Del colegio Antonio Vara Como tú bien lo dices Primero le pedí permiso al sostenedor Por supuesto Le indiqué esta conversación Que habíamos tenido con los chicos Justo entre firmar autógrafos Que es una locura a los niños Firmando autógrafos Un chico que se me acercó Me dijo que querían plantar árboles Y yo le podía ayudar Y yo le empiezo a dar la conversación Pero cómo, dónde lo van a hacer Cómo lo van a regar Aparecían los demás chicos Y yo le dije, hagamos una cosa No sé cuándo, pero luego Voy a venir a verte Y aparecen dos chicas más del curso Y me dice El alcalde se comprometió a venir a verlo Perfecto, le dije Y ahí ante las tres me comprometí Claramente, bueno Gracias a la disposición de su sostenedor Pudimos estar ahí, conversamos Y primero que nada Nos queda la convicción De que los niños tienen mayor claridad Que los propios adultos En términos Cómo hay que defender el medio ambiente Lo importante que es para nuestras vidas El oxígeno Que nos dan efectivamente Los árboles, las plantas Bueno, todo lo que esto genera Y ellos no solamente te piden Te empiezan ellos a explicar Por qué razón efectivamente Quieren, te están pidiendo Lo que te están pidiendo Y bueno, ahí vimos varias opciones Colocar en el sector del colegio Cerca del colegio Los vecinos Regalarle un árbol Y pedir que lo adoptaran Otros querían llevárselos para la casa Otros indicaban que en el sector del río Bueno, les dije Resuélvanlo con vuestro profesor a jefe Esta situación Pero efectivamente Si entregamos los árboles El compromiso no es regarlo un día No regalo una semana No regalo un mes Sino muchísimo tiempo Porque los árboles viven Y viven muchos años Y la verdad es que sin agua No podrían vivir Entonces la responsabilidad Que estamos tomando hoy día Es casi para siempre Y ellos asumieron esa responsabilidad Les pasé 15 árboles Los árboles están bastante escasos De hecho la CONAF en este momento No tiene árboles Que fue uno De mis solicitudes El próximo año Se comprometieron Que a mí me han brindado Que a mí me han brindado los niños En todos los colegios de nuestra comuna Más de alguna vez se bromeamos Si los niños votáramos Seríamos primera mayoría nacional Que a mí me va muy bien con los niños Y ellos se dan cuenta Que les hablo con el corazón Se dan cuenta Que los quiero Para mí los niños Siempre han sido súper importantes La gente le ha dicho Tan cansancio Que al haber sido padre y madre Me generó una sensibilidad diferente Que aprendí a disfrutar Y a conocer los niños De otra manera Entonces cumplirle a los niños Nos pareció fantástico Y estaba muy contento Pero estaban así Miraban y decían Nosotros los invitamos Y le dije Aquí hubieron tres señoritas Que me invitaron Yo, yo, yo fui Yo fui Entonces fue muy encantador Los profesores maravillosos también Estaba el profesor De educación física Carlos Después llega la profesora jefe Los vine a saludar Porque ya estaba en clase En otro curso Durante el recreo Porque al final Tocaron la campana en el recreo Y yo le dije Chiquillos ¿Qué hacemos? No, no, no Y nos quedamos en la sala Y terminó el recreo Y nosotros seguíamos en la sala Y después inclusive Llega la otra profesora Y le digo Profesora, dos minutos Y terminamos Sí, me dice No se preocupes No fueron dos minutos Fue más Y después Nos sacamos una fotografía Sí, sí Pero afuera Y ahí está el sostenor Pero quédense en su asiento No, afuera Se desordenó un poquito la cosa Sí, el cerrarero Y nos fui a hacer una foto Con las platas Y la verdad que fue muy, muy bonito Le quiero agradecer A la comunidad Del Colegio Antonio Vara Por esto Por ser tan gentil Y tan cariñoso Y efectivamente Y después cuando ya estábamos Con ellos Sacándole la fotografía Viene el profesor De Educación Física Que ahora le estaba haciendo Educación Física Un tercer año medio Y nos dijo Algo similar Los chiquillos Quieren adoptar un árbol Quieren hacerse responsables Son chicos grandes Me dice Bueno y también La historia de escucharlos Chiquillos La misma historia Ustedes saben Lo que es adoptar un árbol Significa No ir a regar este año Si no Ni siquiera Hasta cuarto mes Y no regarlo siempre Porque si no Nos deja la responsabilidad Con nosotros Como municipio En lugares que no Hay la posibilidad De sacar agua De algún lado De estar tratando De recuperar Un sitio que ustedes Abandonaron No alcalde Si lo vamos a hacer Y ahí dije Ok no hay día Tengo que ver en el vivero Si nos quedan árboles Y efectivamente Poderse los sequear a ustedes Que buena Que buena jornada Muy bonito Y jornada llena de afectos Además Bueno ahí El profesor Carlos Marín Como decía El profesor de Educación Física Es muy notable En ese aspecto Tiene conciencia De la importancia De lo que es Efectivamente Cuidar el medio ambiente Y por eso Los chicos de cuarto básico También Su profesora jefe Porque estaba claro Que lo habían conversado Con ella Pero el profesor repetía Y después como te digo A los pocos instantes El tercero medio Ya también se estaba ofreciendo Alcalde Fue afectuosa La reunión con la intendenta Que debe ser De las últimas reuniones Con la intendenta Dicen que estos días Ya debiera renunciar Antes del 24 El 24 Es la última fecha Para renunciar Si quiere ser candidato A gobernador O una reunión provincial Por el tema De la escasez círica Entiendo que Ahí estuvo usted Participando en esa reunión Yo tengo muy buena relación Con la intendenta Siempre La verdad es que Porque no hay nada Agradecí Porque las palabras De buena evidencia Nunca están de más Agradecí Que en un tema Tan importante Y tan relevante Donde los alcaldes Por el momento Nos sentimos excluidos Que se nos haya invitado Que lo haya invitado La intendenta De la máxima autoridad Que han estado Los consejeros regionales De la provincia De Lel Que juntos Ahí hemos conversado De un tema Y ella Ha estado acompañada También de sus funcionarios Que son Que de la cartera Y ahí estuvimos planteando Algunos temas Que a nosotros Nos parecen Que son necesarios Ella tomó apunto Y nos dijo Por ejemplo Que el 2020 Esto que usted Ha escuchado Más de una vez De las plantas Desalinadoras Las desaladoras Desaladoras Bueno Esa se nos avisó Efectivamente De que el 2020 Partirían Con un proyecto Con un estudio Para poderlo implementar En el futuro Bueno Sentimos que es tarde Pero la verdad Que bueno Que se esté pensando Que lo hemos dicho Hasta el cansancio No sé cuántas veces Lo hemos repetido No solo en este programa No hay que mirar para arriba Hay que mirar para el mar Lo he dicho Cerca de la oficina Bueno Cuando se lo digo Al diario del día El diario del día Me dice ¿Se refiere a la intendencia? Le digo no También está cerca La intendencia Pero no me refiero A la intendencia Me refiero Que la solución Está en el mar Porque me quería decir Si la intendencia Se portaba bien o no Y le digo no Si la verdad Es que yo Tengo Soy hombre de fe Y creo que las personas Siempre pueden hacer Un esfuerzo adicional Al que están haciendo hoy día Entonces En resumidas cuentas Se planteó esto Que para el 2020 Se haría un estudio Cuando lo agradecí Pero es que Debería haber sido Antes O si no ahora Pero no después Pero bueno Ok Planteamos también De que Hay que ver Buscar la fórmula técnica Hoy día Los ríos Terminan en el mar Vamos a generar Plantas desaladoras ¿Para qué? Para sacarle la sal Pero el río No lleva sal Hay que tomarlo antes Hay que tomarlo antes Y no hay ningún proyecto O sea No serio No hay ningún proyecto Ni serio Ni poco serio Ningún proyecto Que vea este tipo de tema A su vez A su vez Yo planteé De que según la información Que yo poseo De la administración anterior Del ex intendente Se quedó un proyecto Técnicamente aprobado Justamente Por las plantas De Chobapa y Limari A ojo Las plantas que nos plantean Nuevamente son Chobapa y Limari Casualidad o no Nos vuelven a decir Chobapa y Limari No Elqui Y que para Elqui Sería para ir Para el 2021 Yo le digo Pero no hay un estudio Que ya se ha realizado Que se pagó Y toda la historia Se me pide la palabra El Seremi de Obras Públicas Y me dice Que efectivamente No hay absolutamente nada Que nunca se hizo nada Que son solamente borradores Busquejo Entonces pedí Que me lo dieran por escrito No ha llegado nada Pero espero que lo dieran ¿Por qué lo pide por escrito? Porque esa tesis Está instalada En la mayoría De los alcaldes de la región Entonces cuando nos dicen No, esto es mentira Esto nunca ha existido Bueno, que se haga por escrito Para poder efectivamente Validarlo Con las ex autoridades Y que a lo mejor Ellos nos puedan demostrar Que efectivamente es así O que la persona Que nos está informando En este caso Quien preside la cartera Del Seremi de Obras No está bien informado Entonces Para eso lo pedí por escrito Alcalde Bueno ¿Alguna respuesta? ¿Alguna solución? Proempleo Se mencionó algo Que es algo Que también usted Lo ha señalado Recordar que A nivel comunal Llegaron 23 millones de pesos Un poquito más 23 y fracción Algo que no resuelve El problema De la sequía En la comuna de Vicuña ¿Hay alguna respuesta Al respecto? Era más bien Escuchar nuevamente Cuáles eran las demandas Y ver cómo se avanzaba En algo Fue una catarsis Fue una catarsis Una catarsis Que cada uno dijo Que estábamos los diferentes Alcaldes de él Que la mayoría Por lo menos Coquimbo no fue Pero efectivamente Estábamos hablando De nuestras preocupaciones Ellos tomaron un apunte Dijeron que lo iban a ver Pero en definitiva Por ejemplo El tema de los probos de empleo Nosotros recibimos 10 probos de empleo Siempre nos dicen No se preocupe Que van a venir Los probos de empleo De CONAF Que esos son mal Ninguno llegó A la cuna de Cuñado Ninguno Ninguno Casualmente Hay otras comunas Pequeñas Que si llegaron Entonces Bueno A uno le cuesta Entender Y cree que es Vergonzoso La distribución Yo lo planteé En su minuto De que no me parecía Adecuado De que se estieran Analizando criterios políticos Y no criterios humanos Porque aquí son Personas Las que están sufriendo Las que están desempleadas Las que no tienen agua Pero en resumidas Cuentas en eso nada Y sobre los 23 millones De difracción Que es un dinero Que nosotros Solicitamos No esa cantidad Solicitamos Que se nos entregara Recursos Para poder apoyar A nuestra gente Se nos entregó Ese monto Que es el mismo De como unas 10 veces Más chicas Que la nuestra Entonces tampoco Hay un análisis Claro de por qué Alcalde Recién hablábamos Del Ceremi Y del MOB Y esta respuesta Con el tema Las desaladoras El MOB Tiene altas carteras Y por eso Se mete En las desaladoras Está la de OAH Está la DGA Que mete más de agua También tiene Vialidad Alcalde Y por ahí Le vimos una publicación Durante esta semana Bien molesto Usted Principalmente Por esa curva Ahí en Peralillo Que ha generado Bastantes Bastantes Dificultades Y accidentes De tránsito Y que por suerte Durante esta semana No registró Una víctima fatal Porque fue un accidente Bien lamentable Alcalde Y ahí entiendo Que se habían realizado Gestiones Y gestiones Que no han sido No han tenido respuestas Por parte de las autoridades Hay una señorita De apellido Pizarro De Serena Que fue una de las personas Que estuvo en ese accidente Que está muy grave Ella en este momento Todavía entiendo Por lo menos hasta ayer Que tenía información Que estaba sedada Que no ha vuelto De la conciencia Desde el accidente Tiene un derrame Celebrar Importante Y la verdad Que hoy día El pronóstico Es reservado O sea Ni siquiera Podría asegurarse El día de mañana Ella va a poder Continuar con su vida Normal Y si realmente Va a poder salir De la situación médica Que está viviendo En este momento Segundo Porque es la primera Información Que entrega Carabinero Que los conductores Salen caminando Sí Pero las dos personas Que iban atrás Iban sin cinturón Lamentablemente Y producto del choque Una de ellas Estaba muy grave Segundo Efectivamente Nosotros hace años Venimos pidiendo esto Pero no solo esto Una sumatoria De necesidades Me recuerdo Que una de ellas Era el ingreso De Y yo creo que La más grave La más preocupante Era el ingreso De Guayhuayca Porque no había descanso Y por lo mismo El vehículo Que iba a doblar A Guayhuayca Que venía de la Serena A Vicuña Tenía que detenerse En la carretera Frenar en la carretera Para poder ingresar A Guayhuayca Eso se solucionó En Calingasta Planteamos exactamente Lo mismo El ingreso a Calingasta Se solucionó El puente De ingreso a Vicuña Había generado Una cantidad De choques Bien importante De cuando se venía Nuevamente de la Serena Y se pretendía ingresar Más allá de la oreja No daba solución Porque los vehículos Que vienen desde Rivadavia Efectivamente No obedecen la velocidad Nosotros Estamos claros Que en el mundo ideal Donde todo el mundo Conduce bien No hay ningún problema Pero en el mundo real En Chile Estas cosas suceden Los vehículos Venían a mayor velocidad Y se encontraban Con vehículos cruzando Y evidentemente No tenían La cantidad de tiempo Necesario Para poder detener Sus vehículos Y terminaban chocando Hicimos reuniones Con Vialidad Y todos estos temas Que te acabo de plantear Se solucionaron Y yo quiero agradecerle Particularmente A Jesús Muñoz El director Que no solamente Pavimentó muchos lugares En nuestra comuna Sino también Efectivamente Nos ayudó en estos temas Y uno Que le quedó pendiente Que para mí Era muy importante Se lo planteé muchas veces Jesús Los 18 puntos Le voy la próxima semana Dar una respuesta Por escrito Porque hay algunos Que me han pillado Por sorpresa Que no tengo toda la información Otro se lo expliqué al alcalde Pero yo también le digo A mí me gustaría Que lo diera por escrito Yo se lo entrego por escrito Me gustaría que por escrito Me lo entregara La próxima semana Se lo entrego De hecho Pasaron dos o tres semanas Y yo llamo a uno El cambio Es como lo que se hicieron En el puente Donde se colocaron Estas líneas Que son alertadoras Entonces cuando el vehículo Va a velocidad Evidentemente Disminuye Porque golpetea el vehículo O sea Si tú vas fuerte Vas a golpear fuerte Si vas más despacio Vas a golpear más despacio Estas franjas alertadoras En el puente No sirvieron de buena forma Las señaléticas Que se locaron Los avisos O sea Fue una sumatoria De acciones Que se realizaron Para que efectivamente El puente hoy día Fuera un poco más seguro De lo que era en el pasado El cruce al puente Y pedimos lo mismo para acá Y nos indicaron Que probablemente Iban a ser una mini rotonda Ahí en el sector de Peralillo Bueno Nos indicaron Que había un plan sobre eso Y que pretendían Materializarlo a la brevedad La brevedad todavía no llega A lo mejor la brevedad Estaban pensando En 4 o 6 meses Pero donde no nos respondieron No subimos cuánto tiempo Es por eso Que nosotros expresamos Nuestro malestar Y particularmente Hoy día en la mañana Con los dirigentes Lo expresamos No nos tomamos la carretera Por respeto a toda la gente Que va atrasada A diferentes lugares Es verdad que hoy día Es día sábado Pero entendemos Que es un acto de fuerza A tomar la carretera Y nosotros lo que pretendíamos No era hacer un acto de fuerza Sino una señal A la autoridad Que estamos cansaditos ya De que sigan ocurriendo Este tipo de situaciones De que si es verdad Que la primera responsabilidad La tiene la gente Que anda a exceso de velocidad La segunda responsabilidad La tienen las autoridades Que son los responsables De generar carreteras Más seguras Y que donde No obstante Ellos saben Cuáles son las medidas Que tienen que tomar No la hayan tomado Hasta la fecha Eso me parece Mancharse las manos Con sangre De la autoridad Así de exagerado Soy Porque efectivamente Durante años Hemos mandado A lo menos 5 oficios Y si es verdad Que esta administración Es responsable Del último año y medio Casi dos años La administración anterior Hizo todo lo que te acabo De indicar Que es mejoramientos De seguridad Para la comuna Vuelvo a reiterar Ingreso de Calingasta Ingreso de Guayuhuaica Y efectivamente El puente Y esta administración Durante un año y medio Que lo único que planteamos Que el gran tema De seguridad Hoy día Lo tenemos ahí En el ingreso De Dieguita En la curva Peralillo No han sido capaces De hacer Por eso hoy día En la mañana Con dirigentes Con vecinos del sector Nos manifestamos Para hacer un punto de prensa Y indicarle Efectivamente A las autoridades Que nos cansamos Y que la próxima vez Vamos a hacer acciones Muchos Muchos Más potentes Que la que hicimos hoy día Que hoy día Es solamente un llamado De alerta Para que ojalá Las autoridades Hagan lo que han tenido Que hacer durante todo este tiempo Los recursos Los tienen La gente no lo sabe Pero hay una global Una global Es un recurso Que se le entregan A las empresas Para solucionar problemas Regulares o pequeños Ese dinero Está De esa manera Solucionaron Los otros tres problemas En realidad Pero durante este año y medio Con ese dinero No se ha solucionado El problema que tenemos En Peralillo No estoy pidiendo De que hagan puentes No estoy pidiendo De que hagan grandes inversiones Estoy pidiendo Que hagan las inversiones necesarias Para dar un mayor estándar De seguridad Y si no entienden hoy día No sé si el director De realidad verá este programa Imagino que no Pero si no lo hacen hoy día Volveremos mañana Y volveremos pasado Y volveremos todo el tiempo Que sea necesario A reclamar Esta situación Iremos del ministro Y exigiremos Efectivamente De que Los funcionarios públicos Que le pagan un sueldo Todos los meses Y que cuando transitan A sus hogares No tienen el riesgo Que tienen nuestros vecinos De la comuna Efectivamente El día de mañana Tenga que darle Explicación a la ciudadanía Y especialmente A sus superiores Por la dejación Por la falta de interés Por solucionar los problemas Que pueden ser La vida o la muerte De nuestros vecinos Bueno, alcalde Hoy día en la mañana Se movilizaron Usted lo señaló Ojalá puedan tener respuesta Y no haya que seguir Los otros pasos Porque la comunidad La verdad que está Bien complicada Porque claro Puede ser que La gente Y los conductores De Vicuña Conozcan Y hay que reducir Pero si viene un vehículo En sentido contrario Que no conoce Va a pasar a llevar Igual un vehículo De alguien Que puede transitar Por el lugar Y que sea De Vicuña Y la vida De quien sea Vale mucho más Que colocar unas bandas En esta hora Y que no van a Un poco de pintura No, o sea Es súper barbárico No estamos hablando De 100 millones de pesos Que va a costar Una solución A lo mejor costará Algunos millones de pesos Y alguien dirá Bueno, ¿por qué no lo hace En un municipio? Porque no podemos Legalmente no podemos Porque el día de mañana Colocamos una banda Colocamos un lechero Cualquier cosa Y ocurre un accidente O ocurre cualquier situación Vialidad nos va a demandar A nosotros Porque decir Lo que ustedes colocaron No fue con la autorización De Vialidad Lo hicieron mal Y producto de eso Ustedes son los responsables De lo que ocurrió En la ruta Por lo cual La única alternativa Que nos queda Es presionar De Vialidad Como lo hicimos En algún minuto Con Aguas del Valle Y ya está confirmada La reunión con la Unión Comunal De Junta de Vecinos Para el día 30 de octubre Que nos vengan a dar cuenta De las acciones Que establecemos Cumpliendo también Porque se dijo Antes de que terminara El mes de octubre Están ahí en el filo Del mes de octubre Para cumplir con la reunión Así es pues Y la verdad es que Ya ellos confirmaron presencia Para el día 30 de octubre Alcalde Bueno, cambiamos un poquitito De tema Hoy en la tarde Una charla magistral Ayer me decían Que ya habían cerca De 3.000 personas Ya inscritas Un poco más de 3.000 Lo cual Para una charla Científica Es tremendo Tremendo número Son personas Principalmente de afuera Serena Coquimbo Santiago Mucha gente de Santiago Que va a viajar Que va a generar De esta visita también Va a dejar recursos En la comuna Y además Va a conocer Las bondades De Mamayuca Alcalde En esta No sé si llamarlo Una locura Que se hace Desde el municipio De intentar Hacer una charla Muy masiva Ahí en el observatorio De Mamayuca Cuando uno piensa Hacer locura Y hay una eclipse solar Por último Uno dice Bueno Va a venir 50.000 Van a venir 100.000 Personas Bueno vamos a tener Público para todo Pero cuando Estamos en uno de los meses Más malos para el turismo Que es el mes de octubre De los más malos Y tomamos una determinación De hacer esto Es para potenciar justamente El desarrollo del turismo Colocar a nuestra comuna En la órbita mundial De que probablemente Canales de todo el país Probablemente del extranjero De hecho tenemos Los canales nacionales Que tienen señal Para el extranjero Pasen imágenes De lo que está ocurriendo En el Mamayuca Creo que ese momento Es espectacular Tener a José Massa El astrónomo Más importante En la historia De nuestro país El premio nacional De ciencias Hombre que efectivamente Tiene no solamente El conocimiento Sino tiene El encanto Y la capacidad De poder decir Grandes cosas Con palabras muy simples Ese hombre Que ha estado En diferentes lugares Y ha llevado a mucha gente Va a estar en el observatorio Mamayuca Como nuestra gente Lo sabe Y la verdad Es que probablemente Nos va a dar Una charla magistral Sobre polvo De estrellas Y a su vez Nos va a permitir Demostrar que Las imágenes Del Mamayuca Van a llegar A diferentes lugares Del mundo Los dos objetivos Se cumplen Primero de tener Una noche Una noche especial Una tarde especial Una noche especial Porque al final Terminamos después Con un tributo a Pinfloy Decirnos A nuestros vecinos De que vamos a tener Durante Al rol de las 6 de la tarde Algunos buses Afuera del frontin municipal Para poder llevar Las personas Que estimen ir Pero la gran mayoría De nuestros vecinos También tiene auto Tiene formas De llegar a ese sector Y la verdad Es que los invitamos A ellos Porque si es verdad Que esto lo van a disfrutar Los turistas Alguien se puede imaginar Porque alguien viene De Santiago Viene de Iquique Viene de La Serena Coquimbo O vaya A este espectáculo Si no tiene ningún sentido Ellos saben El valor que tiene Para su familia Y yo Estaba En una radio amiga Voy a decir En La radio El peluche dueña Mi radio Y la verdad Es que Cuando me entrevistaban Había una señora Que era parte del panel Susana Logré escuchar Que ella parece Que ve las cartas No sé Los horóscopos Y en un minuto Cuando estaba hablando Del tema Dice yo voy Y yo voy con toda mi familia Con toda Voy con mi madre Con mi esposo Con mis hijos Bueno Y parece que un nieto iba Voy con todos Entonces le decía Pero que importante Lo que la señora Susana Ha dicho Porque si a mi me apuran Esta actividad Es para todo el mundo Pero particularmente Yo ya vería a los niños Obviamente Más de 10 años Para que puedan concentrarse Y escuchar Porque la enseñanza Que nos da masa Es con palabras tan simples Como ya lo dije Que permite que un niño Lo pueda entender Y eso Lo que podría cambiar su vida Que un niño pensara El día de mañana Estudiar en astronomía Que pensara ser un científico Que pensara Ese tipo Hoy día A nuestros hijos Que le indicamos Ingeniería Derecho Obviamente medicina Y un par de carreras Pero también A lo mejor Masa dirá Yo no me he hecho rico Con esto Pero ha sido feliz Y tiene no sé Qué edad Masa Y sigue siendo feliz Haciendo lo que más le gusta Entonces ¿Por qué tenemos que decirle A un niño? Que solamente Estas carreras Son las que le van a permitir Dar la felicidad Sino también abrirle el espectro Para que el niño decida Y pueda tomar Este tipo de decisiones Como tomó Masa Cuando era muy niño Y evidentemente No había toda la información No había toda la información Las cosas no eran como hoy día Hoy día es más fácil Poder estudiar estas carreras Así que La verdad que es un imperdible Hoy día a las 7 de la tarde Nosotros hemos pedido Que vayan con pulsera Eso significa registrarse Durante todo el día Durante todo el día Se van a estar registrando Afuera del teatro Van a estar tomando sus datos Y le van a entregar la pulsera Hasta las 6 de la tarde De las 10 de la mañana O sea ya empezaron Hasta las 6 de la tarde Si no alcanzan Pueden directo a Mamayuca Pero si van a tener que Colocarse ahí atrás Para inscribirse O sea en una colita Una fila Quisieron decir en un momento Donde le van a tener Le van a colocar una pulsera Y le van a tomar los datos Eso sin igual no Porque tomamos la determinación Por un tema de seguridad De todos los que estamos ahí Que efectivamente Todo el mundo se registre Este alcalde se va a registrar También va a tener su pulsera Porque lo que le pedimos A los demás Tenemos que hacerlo nosotros también Entonces a las 7 de la tarde Y va a haber movilización Algo de movilización Algo de las 6 de la tarde Desde las 6 de la tarde Y en Mamayuca Además un número artístico final Lo central en la charla De José Massa Pero también Hay un tributo a Pink Floyd Posterior a la charla de José Massa Que tiene mucho que ver Pink Floyd Tiene esa música Que se conecta con las estrellas Oiga alcalde Y el día de ayer Llegaron los artistas De la tele a color A Vicuña Los actores ahí De las novelas Las teleseries también Porque una vez más Vicuña es sede De este festival de cine Que se realiza En la región de Coquimbo Mira siempre nos lo habíamos sido Bueno al principio nada Solamente decían ¿Por qué no nos llevan Alguien para Vicuña? Nos mandan una película El primer año El segundo, tercer y cuarto año Fomos subsede Y este año somos sede Solo dos municipios Organizan este festival Son parte de la organización La municipalidad de la Serena Y el municipio de Vicuña Si es verdad que se exhiben En Ovalle y en Salamanca Quienes están a cargo De este tema El municipio de Vicuña y Serena Y por eso quiero decir Con mucha felicidad Antes de contarte La experiencia con los artistas Es que La noche anterior Viví una experiencia Diferente Debo reconocerlo Me invitaron A la premiere Del festival de cine Había más de 550 jóvenes En su mayoría Estudiantes de la universidad Había de todo público Pero había muchos estudiantes De la universidad de la Serena Porque se hace justamente En el aula magna De la universidad de la Serena Donde tiene este Este escenario De más de 550 butacas Y la verdad es que Yo no sé si es un error De protocolo o qué Pero piden que hablen Tres personas Primero el subsedetario De cultura O sea la figura El representante del ministro Le hacen hablar Después me piden hablar a mí Como presidente De los alcaldes De la región Y alcalde de Vicuña Y después finaliza El director De como se llama Del festival Lo digo porque Yo desde mi Forma de ver las cosas Yo recente una región En el mejor de los casos Y debería haber hablado primero Y después el subsedetario Pero bueno Me quisieron Me quisieron dar Un honor Ahí parece Los anfitriones Los que La productora que dirige La verdad es que Fue muy emotivo Hablarle 550 personas Los chicos son Son complejos De hecho ya Habían habido Algunas pifias Al rector De la serena Que no habló Pero pregúntenle A los chicos Que están en el metro En Santiago Si son complejos O no son complejos Son quienes están Moviendo Se están generando Se están expresando Y no es fácil Ellos no iban a discurso Ellos iban a A ver la película A ver los actores Exactamente Claro Entonces primero Ahora el subsedetario Lo hace muy bien Debo reconocerlo Se notó hoy un punteo Desarrollo alguna idea Muy breve Hablado alrededor De siete minutos Yo le dije al productor A mí no me pilla tanto Voy a tratar de estar en diez Me muere trece Pero fue muy aplaudido Y quiero agradecerle A los jóvenes La verdad La voluntad que tuvieron Porque efectivamente De escuchar trece minutos A una persona Pero hablé de los temas Que yo creo que son Que conectan con ellos Y la verdad Y la verdad Que nos lo dieron mucho Y eso se agradece ¿Cómo conectan con Gabriela Mistral? Lo de Gabriela con los jóvenes Es una cosa Muy 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 Lo planteé Y nos sentíamos orgullosos Del legado de Gabriela Mistral Nos sentíamos orgullosos De que una comuna rural Efectivamente Hoy día Esté siendo una comuna No solamente De desarrollo turístico Sino desarrollo cultural También De desarrollo deportivo Y bueno Empezamos a contar un poco Lo que estábamos haciendo Lo que había sido Para nosotros Traer películas A nuestra comuna Que las primeras veces Los salones estaban vacíos Y día Paulatinamente Se han ido llenando Que para el día Viernes Porque esto fue el jueves En la noche Teníamos ya confirmados Los más de 300 butacas O sea Alrededor de 300 butacas Que tiene el teatro Y ya estaban listas Ya Entonces La verdad es que Fue todo muy bonito Y agradecí mucho El aplauso Y el cariño Que nos brindaron En la universidad A su autoridad Al rector Que efectivamente Fue muy afectuoso Con nosotros Y a las diferentes autoridades Incluyendo al subsecretario De cultura Que bueno Cuando yo finalizo Me acerco Me recibe Bueno Se para toda la fila Y el subsecretario Me siento muy representado Por sus palabras Yo no sé por cuál Porque dije Hubo momentos muy oscuros De la democracia chilena Y la cultura chilena Donde en algún minuto Trataron de cortar Todas las flores Pero no pudieron Detener la primavera Y la primavera Se demuestra Cuando se realizan Este tipo de festivales Que la cultura Sigue vigente Que no la lograron Amordazar Ni exterminar Y que efectivamente Hoy día Tenemos festivales De cine Producto Un tremendo esfuerzo De Eduardo Pizarro Un muchacho Un hombre de la cultura Que siempre ha estado Emblocado en los temas Y ha logrado desarrollar Con gran calidad Este festival Por cinco años consecutivos Así que sin lugar a dudas Fue fantástico Y al otro día Lleno total Teatro completo Película No basta con amar Una película Que habla De la separación De la experiencia De los niños Una película dura Pero que es parte De la realidad De creo A lo menos Del 50% De los hogares En Chile Y que claramente Trasunta situación Y ver A los actores Que uno ve en la tele Es maravilloso ¿Qué te puedo decir? Un jueves bien Estuvo bueno Le contaron Al final de la teleserie El mega No Que en la serie larga Nos tiene a todos Metidos Yo no alcanzo a verla Así que no Ni siquiera sé Igual de me están hablando Pero en la Juanita Un encanto La verdad es que No solamente La chica es atractiva Sino un encanto Una cercanía Bueno a todos Estuve con la chica Ruiz Tagle También Janet Si no me equivoco ¿Cuánto es? Bueno Esta muchacha harta Que trabajaba De rusas Habitualmente Bárbara Ruiz Tagle Efectivamente Estuvimos con ella Conversando un buen rato Bueno Estuvimos con varios artistas En lo particular Tanto el día jueves Como el día viernes Y la gente de la cultura Es gente sencilla Es gente cercana Yo creo que es un premio Para Vicuña Poder traer Una película Que no se había estrenado En ningún lado Estrenarla por primera vez En Chile Y en el mundo Estrenarla en la comuna De Vicuña Para mí es un honor Como alcalde Haber participado De este festival de cine Y yo espero que la gente Así lo sentía El día viernes Quedó extasiada De alegría Por este honor Que vivió la comuna Alcalde Bueno Estamos en la hora Ya Daniel Revelo Si estamos La hora Cortitas Diga el profesor Durante esta semana Que no podemos Pasarlo por alto Alcalde Si justo y necesario La verdad es que El día del profesor Lo hemos venido Celerando todos los años Pero particularmente Este año Donde las cosas No han resultado bien Hemos pagado Todas las deudas Que nos heredamos Bueno Todos los problemas Que tuvimos que asumir Hemos avanzado De buena forma Este año Tomamos la decisión De nosotros Preocuparnos De hacerle la fiesta A los profesores No solo el acto Sino también la fiesta Y también el bailable Alguien dirá Uff Que tan regalón Los profesores Que la educación No ha ido bien En nuestra comuna En la educación Municipalizada Ha subido Todos sus estándares En la gran mayoría De las escuelas Municipalizadas Y lo ha subido De gran forma La evaluación docente Que antes era No había ningún profesor Dentro de los buenos De los bien evaluados Para el Ministerio de Educación Hoy día Son muchos Los que están bien evaluados O sea Algunos están en la calidad Experto 1 Experto 2 O sea La verdad es que hoy día Tanto los profesores Como las pruebas CINSE Y todos los referentes Que tienen que ver Para la medición La medición de la educación No ha ido extraordinario Por ende Tomamos la decisión De que aquí para adelante Si los números Siguen hablando bien Siempre Siempre A nuestros profesores Y a nuestros asistentes De educación Que la semana pasada Hicimos exactamente Lo mismo con ellos En el mismo lugar Bajo las mismas condiciones Efectivamente Porque ambos son Importantísimos En la educación De nuestra comuna Les dimos Muestra de afecto Y cariño Que se hace muchas veces No solo con palabras Sino también con acciones Alcalde Bueno Durante esta semana También Hubo una pampilla Con los adultos mayores Que también Ellos están festejando Se elegan Hubo una gran cantidad De adultos mayores Con los cuales Usted pudo compartir Sí Saludamos uno por uno Creo que no me faltó nadie La espalda duele un poco Después de saludar Más de 400 personas Al medirse que 450 Pero lo hacemos Con mucho cariño ¿Por qué? Porque sentimos Que los adultos mayores Merecen todo Les di un par de buenas noticias Estamos trabajando con ellos Vamos a tener Dos o tres Inclusive Noticias muy buenas Para el próximo año Una de ellas Una de ellas Es que sí o sí Sea usado Sea nuevo Sea comprado por el municipio Sea por el gobierno regional Sea un bus Que nos quedó De productos De los buses Que estamos adquiriendo Para la educación Sea cualquiera De los motivos Sea en enero Sea en marzo Sea en abril El momento que podamos Pero en algún momento El próximo año Vamos a disponer Un vehículo Para que esté Disponible Para nuestros adultos mayores Eso como primer elemento Segundo Que vamos a tener Una casa de acogida Diurna O sea Una casa de acogida La casa del adulto mayor A partir de enero Del próximo año Una casa que va a tener Durante todo el día Tensión Una casa Que va efectivamente A entregar talleres Entretención O sea Los adultos mayores Que quieran sentirse acompañados Que quieran estar En un lugar Que se sientan solos Van a poder ir Esta casa de acogida Que habitualmente Es financiada Por recursos del Estado Y se presentan proyectos Esto Lo vamos a financiar nosotros Lo vamos a hacer nosotros Los adultos mayores Merecen este esfuerzo Y ahí estamos avanzando En otros temas también Que tienen que ver Con un poco Con las alertas En términos de Cuando ellos tienen Un problema de salud Que también estamos trabajando Pero lo daremos a conocer Más adelante Así que Con nuestros adultos mayores Que nos dicen Que fueron al rol de 450 La verdad es que vivimos Una jornada notable Gracias nuevamente Me entregaron un reconocimiento La verdad es que yo hago Mi trabajo solamente Y la Pero igual lo agradecemos Creo que los reconocimientos Muchas veces Por hacer lo que Estás obligado a hacer No son necesarios Pero la gente También me dice Que han habido otros Alcaldes Que no han hecho eso Y que por eso Lo quieren reconocer Así que no hablo más Del tema Solo gracias Solo gracias Solo gracias Solo gracias Y voy a seguir trabajando Por la comuna Por los niños Por los adultos Por los adultos mayores Por los jóvenes Por todo Pero gracias a mis adultos mayores Que bueno Valora lo que nosotros hacemos Y alcalde Lo dejamos Para que se vaya a colocar La pulserita Aquí a la afuera Y a prepararse Para lo que se viene Con José Y tiene harta actividad El día de hoy Si no es solo eso Así que Gracias alcalde Nos encontramos la otra semana Estamos agotados La verdad Esta semana Nos pasó a los facturas Pero estamos felices Estamos felices Sentimos que Que claramente Hacemos lo que tenemos que hacer Y que la gente Se da cuenta de ello Así que Muchas gracias Nos acompañen a las 7 Porque nos acompañan Porque no Que no se los cuenten Otra persona Que es lo que significó Vayan ustedes Vayan a disfrutar ustedes Esta experiencia De estar con este astrónomo Maravilloso como José Maza Calma Un gusto Y un gusto también con ustedes Como siempre Nos encontramos la próxima semana Chau y chau Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias